A esta hora es noticia la movilización que se lleva a cabo en el centro de la ciudad. Un grupo de ciudadanos protesta en contra de las reformas del presidente Gustavo Petro. Según el puesto de mando unificado en la movilización, hay alrededor de 600 personas concentradas para rechazar el plan de reformas del gobierno que se presentará ante el Congreso en las próximas semanas. Según las autoridades de tránsito, hay movilidad reducida a esta hora en la avenida oriental y hasta el momento la manifestación ha transcurrido sin contratiempos.